¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Estamos en Super Mario Bros 3, vamos a continuar, me hace gracia ya, puto juego este. Bueno, a ver, voy a usar lo de guardar por estados, porque va a ser mejor para el correcto funcionamiento de la serie, así como una mayor fluidez a la hora de pasarme niveles, porque esto es demasiado, me cago en todo, joder, esto así en fresco, ¿sabes? Está jodido. Voy a guardar en la parte esta del barco donde hay como una, bueno, ya estamos con veces, una plataforma, ¿vale? Yo sé dónde es. Para así poder pasarme este nivel ya, ¿no? Bueno, el siguiente. Porque es que si no, no avanza. Ya lo visteis, yo creo que bastante en el episodio anterior, que lo tuve que jugar un par de veces y no me lo pasé. Así que voy a hacer eso y ya está. Digo yo, casi me lo pasaré. A ver si entro un calor, ¿sabes? Porque soy demasiado meterme ahí directamente, yo creo, ¿eh? Pues nada. A ver si puedo coger la seta, aunque sea. A ver si con tanto pez. Luego tenéis Super Mario Maker, como siempre. Seguiré con el desafío de 100 Marios en normal. Y yo creo que hoy ya me lo pasaré. Vale, muy bien. Ni seta ni pollas. Sí, porque el fin de pasado me hice 8 niveles. Y me los hice más o menos rápido. Así que yo digo que hoy ya me lo paso. ¡Joder! Pero ¿por qué me tiene que salir siempre este, macho? No quiero que lo veáis tanto porque ya lo visteis en el vídeo anterior muchas veces. ¡Hala! Sí, no me he caído a posta, ¿vale? Me he caído porque me he caído. Pero bueno. Pues nada. Habrá que pasárselo. Es como si no hubiera dejado de jugar en todas las semanas, ¿sabes? Y seguirá jugando de seguido. Vale, a ver. Bien. Casi me muero en el primer lanzallamas. Ya me acuerdo de ti, que tú siempre me dabas, cabrón. O sea, es que no, no, no se puede, tío. O me espero a que pase la llave o me dan lanzallamas. Me lo voy a pasar, ¿eh? Tranquilos. Que no lo vais a ver más veces porque no quiero yo. O sea, repetir tontamente una cosa sí que paso. No, pero salta, mamón. Eso sí puedo. Pues nada. Debo que no haber dos minutos. No sé si era mi récord, pero bueno. Antes también tenía una vida, así que ese no cuenta, ¿eh? El primero. Si es que ni yendo despacio, ni dejando de hablar, ni concentrándome, ni pollas, tío. Si es que no depende de mí. Depende de lo difícil que es. No es culparía. Bueno, a ver. Pero espérate, ¿sabes? Ahora... Bueno, si es que no me dejan. Es que no quieren, tío. Eso es un claro ejemplo de que no quieren que vaya grande. Por nada. ¿Qué más da? O sea, aquí nunca había llegado yo creo. Tú fíjate en lo que es el nivel. Sabes que es una gilipollez como un templo. Pero bueno, al menos tenemos esto aquí, ¿eh? Es un tanuki. Lo cual me viene bien. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Ya que hemos sacado algo, al menos de provecho, de ese nivel. Me lo voy a poner. Y voy a guardar aquí. Vale, para cargarlo es el F1. Voy a entrar con el tanuki. A ver si consigo pasármelo en plan... Bueno, en plan... De una vez. Qué tontería. Lo bueno es que ahora planeo. Pero yo creo que me ha pasado lo mismo que en el episodio anterior. Que también lo cogí. Y me lo quitaron, pues... De la misma forma, yo creo. Vale. Aquí es donde he dicho que iba a salvar. Así que voy a salvar otra vez. No lo hago por trampa ya, sino lo hago... Básicamente para que la serie avance, ¿vale? Porque es que si no vamos a estar aquí todo el día otra vez. Y no quiero, ¿vale? No voy a hacer un mismo... Vídeo dos días. O sea... Que sería un vídeo clavado, básicamente. Nah, este siempre me da, sí o sí. O sea, es que no... No hay más. Ese te va a dar. Vale, y este... Espérate. Es que madre mía, tío. Pues nada, cargamos desde ahí y ya está. Cuando pago en la partida, el emulador me hace cosas muy raras. No sé si se grabará en el vídeo, pero vamos. Ya os digo que... Si veis algo raro es eso, ¿vale? Vale, 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 vale. Hay que ver que no acaba. ¡Hostia! Que acaba. Vale. Ya os digo que voy a guardar aquí, ¿vale? Porque si no, no vamos a seguir avanzando en todo el día. Y ale, está pasado. Espérate que ahora tengo que matar a este. Obviamente, sí. Me puede llevar un ratito o lo puedo matar ya, ¿sabes? Mejor así, chicos. Porque es que si no... Ya os he dicho que no vais a ver lo mismo otra vez en el mismo vídeo, ¿vale? O sea, en un vídeo distinto. Ya está. Vale. Un poquito de trampa nunca viene mal, así que... Vale. Se nos ha abierto eso. Pues sí, sí. Guarda, por Dios. Que ahí es donde vimos que la princesa aparecía. En el vídeo anterior, pero... No sé si será por ahí. No te voy a seguir por aquí, que para eso... No pasa esta parte, ¿eh? ¡Nivel 1! O sea, ahora el nivel 1. Madre, que lo parió, tío. ¿En serio? Vale, voy a ir por la otra tubería. Nivel 1 ahora. Tócate los huevos, ¿sabes? O sea, llevo jugados de este mundo. ¿Cuántos son? Los menos 4 o 5 niveles, ¿no? Y me pone ahora nivel 1, tío. O sea... ¿Qué estás diciendo, tío? Esto me quiere matar en vida, ¿sabes? Ya está. No hay más. Creo que era por aquí donde llegábamos a la tubería esa. Pero al final han hecho el mundo muy... Muy práctico, ¿sabes? Hay que dar más vueltas. Vale, esto es lo que no podíamos... Por donde no podíamos ir el otro día. Y por donde no podemos ir ahora. Vaya tontería. Me imagino que se irá desbloqueando un camino que te lleve directamente al castillo final. Pero claro, tienes que pasarte todo, obviamente. Así que... Pues nada, vamos a por el primer nivel de este mundo. Entre muchas comillas. Flipante esto, ¿eh? Lo malo es que me han quitado el tanuki, tío. Si me hubiera pasado el nivel ese de barco con el tanuki... Habría molado. Bueno, no me acordaba de este tío. Pues nada, este tío es un cabrón. Y obviamente parece que hay más aparte de él, así que... Eh, tío, no. Déjame pasar. Joder. Vale, uno fuera. A ver, a ver. Un poco de suerte me lo paso y me dan un power up. Nada, baja. Baja, pero quédate en el medio. Que yo me conozco de estas cosas, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos una seta, perfecto. Y ya no creo que haya más. O sea, esto sería muy raro si hubiera más. Así que nada, pero bueno. Una seta es una seta. Bueno, el gordo ahí. Sube. Y que no... Me deja... Móvil el cabrón, ¿sabes? Bueno, vale. Tenemos un taruki y me sacaba una seta así por la gorra. Así que muy bien. Y ya no me va a molestar más ese nivel, así que... Perfecto. Al menos ha servido de algo perder el tiempo ahí dando vueltas. Ya, estuvo ocho minutos, he hecho dos cosas, ¿sabes? Pues nada, primer nivel. Espero que sea un poquito más fácil que los demás. A ver, que es que como me ponga a subirme ahí para llegar hasta aquí... Estaba viendo que me iba a caer. Aquí seguro que hay una seta, pero seguro. De hecho, voy a intentar cogerla. Claro, antes habría sido una flor de fuego, perdón. Que me habría vendido de puta madre. Joder, con las putas plantas, por Dios. Espérate, que ya hasta los patos son difíciles aquí. No creo que haya más setas. Imposible. Dontería. Me dispara. Que si no estoy viendo que... Bueno, una estrella no, tío. Que justo iba a saltar a dar las bloques, ¿sabes? Y iba a ser una mierda de... O sea, me iba a disparar. Es que no dura nada, tío. O sea... Me creo que va a durar más y así pasa. Vale, a ver. La clave es concentrarse. Voy a gastar la estrella esta, porque... Como dura tan poco, me da igual gastarla ya o guardármela, tío. Así que, ala. Fíjate, ya se ha pasado, ¿sabes? Nada. Es que... ¿Qué hago el todo, tío? Es muy difícil esto, por Dios. Es que tienes que tener cuidado de mil cosas, ¿eh? O sea, es que... Venga, pero... Cae ahí, por Dios. Vamos a esperar a que suba. Ah, vale. Vale, al menos... Me voy con la seta. Vale, aquí estaba la estrella. Encima dispara un poco rápido, ¿sabes? Por nada. Oye, aquí otra seta. Yo aquí pondría una seta. Pero bueno. Te has de quieto tú ahí. ¿Es pesado? A ver, a ver, a ver. Joder, no me jodas. No me pongas esto, por Dios. Tú no subirás aquí, ¿no? Sí sube, sí. Sí. Me voy a poner el tanuki. Lo voy a tirar... Pero me lo voy a poner, tío. Es que si no, no me lo voy a pasar la vida. Al menos puedo matar a algunos enemigos, tío. No, paso de tirarme ahí a coger lo que quiera que haya. Cago en todo, tío. ¿Pero por qué disparas ahora así? Francotirador. Es la puta planta, ¿sabes? ¡No! Pero ¿por qué no has subido? ¿Por qué no has subido? Pues eso es lo que me va a durar el tanuki. Pero tú ves eso, lo normal, tío. Esa... Yo, yo sí lo veo lo normal. Bueno, ahora me meto aquí todo. Yo sí lo veo normal porque ya conocemos este juego. Tiene que disparar justo cuando yo paso, así que... Ya no me envía por sorpresa. Pero, joder. Anda que... Pero es más que me ha puesto ese bloque ahí para mí, ¿sabes? Ese bloque lo han puesto en plan... Venga, vamos a ponerle esto aquí al señor Sergio. Porque si no, se va a caer. No me podría meter por ninguno, ¿no? No. Al menos me puedo pasar esta parte en plan... Así, ¿sabes? O eso pensaba yo. Vale, vale. A ver, tú... Deja de saltar, tío. Es que me cago en la puta ya, tío. Joder. Con el jodido juego este. Pues nada, voy a tirar de estados, tío. Yo no voy a estar aquí más... Más tiempo es necesario. Porque si no... Es que no avanzo. Cuando llegue hasta ahí... Que es donde suelo llegar en plan fácil. Entre comillas. Pues me pongo en estado ahí tranquilamente y ya está, tío. Al que le guste viene al que no, pues que no le guste. Te digo yo que este juego ya me lo quito en un par de semanas. Si no es por pasármelo yo por mí mismo. Es por pasármelo... Por estados. Claro. Si no me espero encima, tío. Por nada. Por nada. Vamos pequeños. Y ya está. Vale. Vamos. Vale. Voy a guardar aquí. Yo lo siento. Tengo que hacer esto. Pero... Es eso, ¿vale? Es que si no, no avanzo. Así que guarda aquí. Que ya hemos visto que he llegado un par de veces. Y ya está. Es que no es justo que te lo pongan así, tío. O sea, es que... Eso dispara cuando te acercas. Y claro, te tienes que acercar sí o sí para poder matar al capullo. Este. Obviamente no llega, tío. Bueno, encima... Encima te ponen eso, tío. Pero bueno. Me voy a caer. Vale, vale, no. Venga, sal. Vale, parece que ya acaba aquí. Pero... Espérate que no haya más malos. Vale. Bueno, vale. Al menos voy poco a poco y con trampa, sí. Pero, oye. En caso, pasárselo. Oye, venga, que... Hostia, que me caeré, ¿sabes? Y todo. Que me aparezcan enemigos ya, que... Ahí, ahí. Bueno, espérate. Que dan unos saltos ahora que parece que estamos en la luna, ¿sabes? Yo no sé cómo lo me han dado. Pero bueno, vale. Y tú, ¿y tú qué haces? Acordaos que me va a dar este fuego, verás. Vale, no. ¿Y tú? ¿Y tú qué haces ahí? Mamón. No, joder. ¿Por qué me ponen eso también, tío? Bueno, por eso estaba el bloque ese de monedas. Tú, fíjate. Hasta que me pase yo esto... Madre mía, joder. Lo que más gracia me hace es que pone todavía nivel 2, tío. O sea... Eso es lo que más gracia me hace. Que ya vamos en este mundo ya. Que me he pasado ya 6 niveles y todavía vamos por el 2. Pero bueno. ¡Venga! No tengo ningún power up. Un puto martillo ese que no sirve para nada. Porque como en este mundo no hay piedras en el mapa, no lo puedo usar. Así que... Básicamente me lo voy a comer. Ese martillo. No, tío. No coges aquí las mierdas esas. ¿Por qué no las coge, tronco? Quiero llevarme un poquito más para allá porque si no hasta que llegue y todo se pasa el tiempo. A ver, tío. Este te deja de correr aquí. Una seta, por Dios. Es que ¿por qué no me ponen setas? ¿Usted cree que esto es normal? ¿Qué ganas tengo de acabarlo? Por Dios. Es que no se puede ir tan rápido. Voy a salvar si consigo coger el interruptor ese. Voy a guardar ahí, sí. Porque es que me lo quiero quitar ya, tío. O sea, es que estoy muy harto de empezar el vídeo y que me pongan Duginover en dos minutos, tío. Además, yo creo que la serie ya ha sido suficientemente larga. Bueno, voy a guardar aquí. Espero que no pase el tiempo al estar en pausa, ¿sabes? Porque veo que la canción sigue ahí a tope. Espérate que... Pues no sé yo qué es más difícil, ¿eh? Sí, que te pongan las... Los bloques ahí o... O que vaya sin nada, tío. Porque encima... Con cachondeo, ¿sabes? Bueno, al menos me subí aquí. Pero ya ves tú lo que me va a durar esto. Joder, encima justo se quita cuando voy a caer. Es que son cosas que solo me pasan a mí, tío. ¿Sabes? Es que... Encima voy rápido, ¿sabes? Joder. Esto es un cachondeo, ¿eh? Ya es que... Mejor tomas el cachondeo, ¿vale? Me habéis pedido... Bueno, me habéis pedido. Me habéis comentado que se puede hacer un vídeo de muertes. Es que sería un vídeo de 10.000 muertes. Yo creo que ya he superado mi récord que tenía Crash Bandicoot 2. No me pesan ni, por Dios. Que era el juego en el que más había muerto haciendo una serie, ¿no? Bueno, yo creo que... Que también así en plan en general, ¿no? Que el vídeo de muertes fueron 500 y pico muertes, creo que fueron. No, no, tantas, no, no jodas. Fueron 200 y pico. Pero si solo en este vídeo ya me han puesto 3 Gain Overs. Eso es un equivalente a 15 muertes. Si no contamos esta, llevo 15 muertes en este vídeo. Me queda una vida, con lo cual llevo casi 20. Y en varios vídeos me ha puesto Gain Overs unas cuantas veces, así que... Yo creo que más de 200 hay, así que no voy a hacer un vídeo de muertes porque... No acabaría de hacerlo nunca y tengo poco tiempo, así que he olvidado del vídeo de muertes. ¿Por qué no acaba esto ya? Vale, voy a guardar ahí, si llego, otra vez. Aunque llega un poquito de suerte, ¿sabes? Ya, voy a cargar. No sé qué hago. Joder. Es que ya no sé, ya no sé ni lo que hago, tío. En fin. Pero santa madre. No todos son fallos míos, ¿eh? Este hombre está gilipollas también. Te digo yo que está gilipollas. Nah, hoy no hay manera, tío. ¿Ves? Es que es imposible, tío. Es que no sé ni qué hacer ya, tío. Vale, a ver. Vamos a entrar en un bucle. Así con el bucle. Joder, ¿en serio, tío? Si no fuera porque es un juego de Super Nintendo, te juro que me meto en el código del juego y me pongo unas plataformas ahí debajo para no caerme, tío. Te lo juro, ¿eh? Bueno, de hecho, me pondría unas plataformas desde el principio hasta el final del nivel, ¿sabes? O sea, para ir corriendo todo el rato. Madre mía, chaval. Madre mía. Vamos, llega. Ahí. Voy a guardar aquí. Es que ya paso de dar esos saltos otra vez, tío. Porque de verdad que no puedo. Vale, a ver. Tú fuera. Tú también. Me ponen monedas. No me han puesto ni una seta en todos niveles, ¿sabes? Eso es lo mejor de todo. ¡Corre! ¡No, no, puto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No me acordaba, tío. Creía que ya había salvado después de pasarme esa. Vale, a ver. Es que no corre este hombre, coño. Vale. ¿Cómo me pasó esto, tío? Ahora me dispara antes de tiempo, tío. Pero si antes lo he pasado bien. Yo siento que el vídeo sea así, ¿eh? Pero es que ya... Esto es lo que hay ya. A partir de ahora va a ser así. A cargar estados como si no hubieras mañana. Ahora no sale la puta planta, tío. Pues nada. Yo guardo aquí otra vez. Mira qué hostia le da al mando. Gratuitamente todo, ¿sabes? Yo no sé de nadie que haga una serie así, ¿sabes? Pero bueno, yo la hago. Al que no le guste, pues oye. Se le se ve junto ahí todo, tío. La plataforma, el sol, el pato... Solo otra vez. Nada, tío. Para una vez que llego... ¿Qué hago en el sol? Nada, es que me da siempre, tío. Venga, pasa, hijo de puta. Ahora no llego, tío. Ahora tampoco llega. Pues nada, tío. Tú llegas cuando te salgas el nago, tío, ¿eh? Ya está. No pasa nada. El sol sobra, ¿eh? Que lo sepa Nintendo. El sol sobra, pero vamos. Vamos. Lo paso por suerte y está ahí para darme el puto sol, ¿sabes? Es que me va a dar siempre, tío. ¿Cómo lo hago? A ver, vamos a ver. Si no lo dejo pasar ahora, me va a dar cuando esté por aquí. Bueno, eso sí no me caigo, ¿sabes? No hay manera, tío. O sea, no hay manera. Yo no sé ni por qué miro ya ahora esta pantalla, ¿sabes? Vale, me lo he pasado. Espérate. Voy a ir así. Yo es que ya paso, tío. En serio. Lo sabía, tío. Espérate que verás. Anda, pasa. O sea, encima pasa con efecto, ¿sabes? O sea... Tú fíjate. Quiere ir para allá y luego se va otra vez para allá, ¿sabes? Pues nada. Parece que había más cosas por ahí a la derecha, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver dónde nos lleva esto. Lo voy a ir dejando ya, ¿vale? Vale, aquí tenemos un castillo. Aquí otra tubería. Ah, mira, muy bien. O sea, que me saca justo aquí, ¿no? Muy bien. Ha sido de mucho. Pues nada, lo siguiente será un castillo. Me voy a meter ahora para verlo, ¿sabes? Y ya para tenerlo... Para saber lo que me espera el fin de que viene, ¿vale? Por un poco de suerte, incluso me lo paso en este vídeo, ¿sabes? Sería la hostia. Ahí tenemos una puerta. ¿Qué verás tú esa puerta? ¿Sabéis que me voy a tener que meter en ella, no? Ya me estaba durando mucho la seta. Si la había cogido hace un montón. Ya me dirás tú cómo paso por ahí, tío. Vale. Lo vamos a dejar aquí. Siento hacer trampas, pero es que si no, no me lo voy a pasar nunca. Así que nada más. Like, favoritos, comentar. Suscribiros si estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.